Con la llegada del crucero Triumph, que arribó a las costas de Progreso a las 7 de la mañana, con 3.611 pasajeros y 1.708 tripulantes, se generó una buena derrama económica para los comerciantes del puerto. Los comerciantes del malecón comentaron que este crucero trajo consigo más familias y grupos, los cuales permanecieron unas horas en el puerto, lo que generó mejoras en sus ventas tanto para los ambulantes como para los servicios y restaurantes. En un recorrido por el malecón se pudo observar a los turistas aprovechando el clima agradable, recostándose en la playa, consumiendo alimentos y bebidas, escuchando a los músicos, bañándose en el mar e inclusive aprovechando servicios como el paseo de una banana. Para los comerciantes fue una jornada que estuvo mejor que la de la semana pasada, sin embargo los cruceros aún no representan grandes ventas, sin embargo aprovechan cada oportunidad que se presenta en el turismo. El crucero partió de Progreso a las 15 horas con destino a Galveston, Texas. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.